Bajo el cielo de ese enero, junto al río de Robert En un beso tú das las canciones de voces cantando Y bajó entre nosotros un ángel tan enamorado Que alumbró con un ramo de estrellas a Villa del Rosario Vivirá en esta canción bajo el cielo de ese enero Junto al río de Robert En un beso tú das las canciones de voces cantando Y bajó entre nosotros un ángel tan enamorado Que alumbró entre menón las estrellas a Villa del Rosario A Villa del Rosario Niños de la Escuela Municipal de Folclore Haciendo la apertura de la tercera noche del Festival de Folclore en el Agua ¡El aplauso para ellos! ¡Suscríbete al canal! Apertura musical de la tercera noche del Festival ¡Arriba el aplauso! ¡Se presenta aquí Marina González! Si el vino viene, viene la vida Si el vino viene, viene la vida Vengo a tu vida, tierra querida Vengo a tu vida, tierra querida No me puedo ocultar ni escapar de la verdad Que ya no te puedo amar Hoy te vuelvo a recordar Y salgo de la sombra ¡Suscríbete al canal! 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 Andrés Clark. Gracias por ver el video.